¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a estar dibujando a Yoto Todoroki del anime Boku no Hero Academia. Así que bueno, no lo molesto más, lo dejo con el dibujo y espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y bueno gente, una vez hecho todo esto, nuestro dibujo estaría terminado. Espero que el video les haya gustado y los haya entretenido. Y si es así, no se olviden de suscribirse, darle like y comentar que quieren que dibuje para el próximo video. Así que bueno, sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!